examinamos en ritmo exactamente cómo se arma esta ofensiva de Dallas que está deshilachando la que supuestamente es la mejor defensiva en la NBA, ah, y la defensiva de Dallas no se queda muy atrás, hablamos de todo ese tema en ritmo pasamos a la serie del oeste, donde Dallas gana dos partidos, a Minnesota le atesta un golpe durísimo, Minnesota está viviendo lo que ellos le hicieron vivir a Denver en la serie previa, y Denver recuerda que ganó tres consecutivos después de haber perdido los primeros dos en casa, hay interrogantes si el equipo de Minnesota puede ganar tres consecutivos en Dallas o debo decir, tres los consecutivos en Dallas y un tercero en casa, está por verse, pero Diego, te quemaste las pestañas generando unos videos que queremos que compartas con nosotros, sobre todo, vamos a comenzar con el lado defensivo, que es el lado que la gente tiende a obviar en un partido de básquet, porque te gusta ver la bola perforar el aro, y ver el efecto de eso, pero la defensiva lo que previene que eso suceda lo que te hace un poquito sentir la tensión del juego, como el fútbol donde no se anotan goles, es la parte que a mí personalmente, a mí me gusta más ver esa parte del juego, yo veo el básquet de atrás para adelante, defensiva hacia la ofensiva, háblanos un poquito de lo que has visto de la defensiva de ambos equipos Bueno, lo que vamos a ver son algunos clips de la defensiva de Dallas para intentar comprender por dónde estuvo la victoria, acá lo que vemos es una acción de doble drag, lo que se llama dos cortinas, dos pick and roll altos lo que vemos es que tuvieron problemas a veces para controlar el tiro de Nash Reed en la rotación intentaron ayudar para proteger la pintura y dejaron bastante expuesto el tiro de tres puntos, pero esto es lo que tenían claro ellos ¿a quién liberar y a quién no? se les escapó el triple de Nash Reed pero ellos estaban convencidos de proteger la pintura, fíjense como Luka intenta parar la pelota luego la pelota va para Kyle Anderson y lo que va a hacer es el under o pasar por debajo de la cortina y fíjense como está negando a Nash Reed entonces le van a dejar el tiro a Kyle Anderson sin duda le van a dejar el tiro a algún otro jugador para poder hacer esto para poder parar las penetraciones para parar los los pases interiores en este en este ejemplo lo mismo fíjense como en la acción de pick and roll viene a ayudar desde el otro lado para parar para parar el rompimiento y acá lo mismo las rotaciones incluso con Nash Reed en cancha tratar de proteger la llave esa es la esa es la la mentalidad de Dallas proteger la pintura proteger la pintura proteger la pintura se les escapó Nash Reed la verdad que se les escapó pero pero creo que hicieron un buen trabajo protegiendo los rompimientos y en las acciones de pick and roll siendo compactos y tratando y ayudando en los huecos estando todo el tiempo cuando yo digo los huecos por ejemplo es cuando un jugador está jugando uno contra uno lo que le llaman los americanos el gap los dos jugadores más próximos se ponen en una situación de ayuda próxima para evitar incluso el intento de que haya un uno contra uno no están en línea de pase negando a otro jugador están en el hueco dando la ayuda es una postura Diego que le dice al jugador con el balón no te vistas que no vas o sea ni se te ocurra hacer lo que estás haciendo porque eso no te lo damos así que busca la próxima exacto exactamente exactamente eso es lo que lo que quería la ofensiva de Dallas por aquí no hay y eso se va a ver reflejado en la en la situación final de juego ¿no? en esa esa pérdida de Anthony Edwards después lo 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 vamos lo vamos lo vamos a lo lo pueden ver que como genera el uno contra uno y cuando llega a esa situación de del borde de la llave hay cinco jugadores en la llave cinco jugadores en la pintura entonces no pudo no pudo entrar intentó sacarla y cuando hizo el gesto para sacar la pelota ahí Dallas fue a negar y la pelota terminó afuera creo que es un partido que para hacer un paréntesis estadísticamente no hay ninguna no hay mucha diferencia en la mayoría de las categorías entonces cuando cuando terminó el partido y vi el boxscore dije este partido es especial para mostrar unos videos porque realmente se definió en el final por decisiones por toma de decisiones la serie viene siendo muy pareja entonces no nos podemos quedar solo con los números hay que intentar ver un poquito más allá y recuerden cuando estuvimos en Montevideo allá en el club de Villaviarric Diego seleccionó un par de videos uno fue la ofensiva de Boston y otro fue la defensiva de Minnesota así que fue algo que nos dejó prendidos y estamos teniendo el beneficio de que se tomó un tiempito para presentarnos estos videos de esta serie ante eso hablamos un poquito de Boston como se distancian en la cancha cuando me mostraste ese video defensivo Diego también noto que Minnesota está metido en la llave también que no hay distanciamiento que le está haciendo la labor más fácil al equipo de Dallas inclusive están jugando zona prácticamente franca y como hay tantos jugadores de Minnesota circulando por la llave o acercándose o intentando pues el árbitro se traga el silbato porque francamente hay alguien al lado entonces mi pregunta es si ante lo que está planteando Dallas por qué Minnesota también no está estirando un poquito la cancha no 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 vas a poder ayudar porque estamos bien distantes el uno del otro hay algo ahí que hay un germen de beneficio para Minnesota en ese sentido o tú crees que Dallas está haciendo tan bien que cierra la llave y marca afuera sobre todo el gran triplero bueno Dallas creo que está eligiendo mejor qué jugadores suelta lo que ha tenido complicación Minnesota me parece siempre en estas series de playoff hay jugadores a los que se los deja más liberado es algo normal es parte del esquema defensivo esto sucede siempre lo que yo creo es que Minnesota ha tenido problemas para encontrar cuál es ese jugador que vamos a liberar porque Luka Doncic y Akai Ridley no los podemos liberar no los podemos liberar es así y los grandes los jugadores interiores están jugando y ocupando los espacios espectacular ahora lo vamos a ver entonces lo que yo creo que Minnesota está teniendo problemas para elegir a qué jugadores libera porque no está seguro de darle el tiro a los jugadores de rol yo creo que Derrick Jones Jr. es el jugador a liberar pero también está jugando excelente incluso lo están utilizando de coordinador a él poniendo las pantallas para luego caer para generar desde cortes uno de los de los play styles más eficientes o sea de las acciones de juego que jugaron durante este partido más eficientes de Dallas fueron los cortes por ejemplo entonces creo que es parte de eso es muy complicado y si encima Luca como lo hablamos la otra vez y no me canso de decirlo es un jugador de tres niveles si está derecho con el tiro de tres puntos y mete los tiros de media distancia y va hasta el aro el juego está muy complicado para el que está en frente muy complicado mientras tanto con Minnesota en ofensiva Marcos ves esta frustración ves todo esto Jaden McDaniel en el partido primero les mete un montón de triples y los hace sentir bien Nashville en el segundo partido 5 de 5 para comenzar 7 de 9 al final incluyendo el último del encuentro y como le quita un poquito de presión al equipo pero sigue teniendo un problema fundamental que es cómo intentan atacar la llave si Gober no es ese tipo de jugador si Conantinita lo podría hacer pero por ahí está Gober y también está Cal Anderson y viene la ayuda liberan estos dos y se pueden meter en la llave o sea por diseño estoy hablando del match up el duelo esta característica de un equipo lo que presenta como fortaleza y debilidad y lo que presenta Dallas de repente como que Minnesota que tenía los duelos que le favorecían contra Denver entra en una serie donde no le favorecen los duelos contra Dallas y gracias por traer eso y esto se ha hablado abiertamente verdad el gerente general de Minnesota Tim Connelly exgerente general que fue los Denver Nuggets él creó este equipo para ganarle a los Denver Nuggets entonces es interesante como vemos ahora que pues aunque podríamos debatir que Denver es un mejor equipo que los Dallas Mavericks este equipo de Minnesota está mucho mejor confeccionado para combatir las fortalezas de los Denver Nuggets que los Dallas Mavericks entonces yo incluso a la que se acabó ese partido yo ahí mismo le di para atrás y lo quería ver completo porque yo dije una posible respuesta es lo que tú dices pues entonces tenemos dos hombres grandes que tiran a distancia en Nash Reed y Carl Anthony Towns pues vamos yo dije rápido mi respuesta sencilla fue pues vamos a sentar a Rudy Gobert y vámonos con un poco más de ofensiva pero viendo el juego nuevamente yo no sé si los Minnesota Timberpool puedan darse ese lujo porque la verdad es que Luca nuevamente dentro de todo su arsenal es tan bueno encontrando a los centros roleando al canasto como Derek Lively Daniel Gafford que si encima de eso tú le vas a quitar a Rudy Gobert y vas a poner a Carl Anthony Towns o Nash Reed que obviamente no son ni un 5% defendiendo la pintura de lo que es Rudy Gobert pues tal vez entonces vas a morir en la pintura es como que por donde sea que tú trates de agarrar este este macho se le está haciendo sumamente complicado y la verdad es que se escucha tal vez tonto o simple decir que Luca es grandioso pero ver a Luca dominar estos juegos de esta manera yo incluso en nuestro podcast traímos el debate de si existe la posibilidad de que Luca Donchish sea el mejor jugador en la historia de la NBA en el pick and roll y se escucha como sacrilegio los que vimos a John Stockton con Carl Malone y a Steve Nash con Amaristad Amair pero se jugaba el balcesto diferente no había tanto espacio como tenemos ahora pero la habilidad de Luca de nuevamente encontrar al centro la decisión primaria encontrar al centro roleando al canasto si no se da eso y Minnesota hace el ajuste que es entonces voy a traer al defensor de la esquina a tratar de cerrar la pintura nadie es mejor que Luca para mí en la historia eran viejas haciendo el pase cruzado a los tiradores de las esquinas entonces pues deciden vamos a switchar la defensa pues vamos a poner un hombre pequeño y Luca lo lleva lo que estábamos hablando ahorita que no podía ser Marstner Luca tranquilamente juega de espalda al canasto y lo lleva hasta abajo si dicen vamos a ponerle un hombre grande como hicimos con Rudy Gobert pues entonces viene el famoso step back que quiero decir algo y quiero defender porque vi muchos ataques de Rudy Gobert ese tiro final Rudy Gobert en teoría lo defendió muy bien Luca Donchich tira 88% de su step back al lado izquierdo y Rudy Gobert brincó al lado izquierdo Luca es tan grandioso que entonces decide hacerlo al lado derecho pero en cuestión de técnica Rudy Gobert hizo lo que tenía que hacer que era tratar de salirle al lado izquierdo que 88% de su step back va a ese lado así que quería defenderle un poco lo único que puedo añadir es que le pudo haber concedido el doble hubiera salido a la línea de tres puntos claro en el peor de los casos tenías la prórroga el tiempo extra eso claro para mí fácil decirlo ahora claro el día siguiente no hay problema mencionaste algo interesante y quiero sacar una gráfica brevemente Dallas no solamente tiene gran ofensiva y defensiva tienen también una fuerza aérea ¿sabían? sí tienen no solamente la infantería no han tenido armada hasta ahora porque no hace falta pero tienen fuerza aérea y se llaman los alley-oops los puentes aéreos que ya es consabido que como mencionas ese es un tema que ya es parte del arsenal pero la pregunta es ¿hasta qué punto es este arsenal? y tenemos una gráfica para demostrárselos y es los líderes de alley-oops en estos playoffs Lively de Dallas Gafford segundo de Dallas Derrick Jones el tercero de Dallas Chet Holmgren del equipo Oklahoma City ya eliminado y Rudy Gover del equipo de Minnesota miren la cantidad de alley-oops su partido y sobre todo miren la última columna la proporción de las canastas que anotó ese jugador a través del alley-oop casi la mitad de las canastas que ha anotado Lively en esta serie y en estos playoffs viene por el alley-oop de sus compañeros Gafford un tercio Jones 16% y después Holmgren y Gover un poquito menos Dallas tuvo 12 alley-oops en el tercer partido 11 de esos 12 fueron con Lively y con Gafford en otras palabras no hace falta que Gafford y Lively tengan juego de poste bajo juego de espalda al aro buen drible drop step up and under todo tipo de artimaña no, no, no muchacho salta salta agarra el balón y húndulo y perfora el aro con él la fuerza aérea del equipo de Aras pero Diego tienes más videos de ofensiva y no queremos interrumpir te pide el próximo y lo disfrutamos sí pongamos el próximo porque hay también de esto que hablabas vos una pregunta que me gustaría saber cuántos de esos fueron pases de Luka Donsic cuántos de esos han sido asistidos por él pero si vamos a las situaciones ofensivas lo que vamos a ver va a ser esto mismo la utilización de los espacios de los jugadores interiores de Dallas para conseguir estas bandejas que parecen incluso fáciles incluso vamos a ver cómo hasta Luka va a llegar a tirar prácticamente solo fíjense situación de cortina indirecta para Luka y acá está lo que vos decías Ali Ups fíjense que esto ni siquiera es un pick and roll es un rompimiento hacia el aro y fíjense cómo los interiores están ocupando el dunker le llamamos el dunker justamente porque están los jugadores que vuelcan generar ese momento de duda a Gobert y tratar de asistir a los jugadores interiores acá vamos a ver lo mismo este es un pase espectacular de Kyrie porque incluso se le escapa la pelota y termina pasándola igual y acá está otra vez lo vamos a ver de nuevo fíjense el lugar que ocupa lo hablamos la otra vez con Gobert ocupar el dunker ocupar ese espacio donde todavía sigo siendo una amenaza de tiro aunque sea un jugador que no tenga tiro exterior puedo jugar en espacios interiores y acá fíjense esto uno lo ve y dice Luka llegó a tirar una bandeja de mano izquierda solo pero es por tanta amenaza constante de este aliup que se genera la duda la duda de la defensa eso de no sé si salir a la pelota o quedarme porque no sé si se la van a dar y al final termina Luka tirando una bandeja de izquierda pero es por repetición y por constancia de encontrar estos jugadores interiores sea como como dijimos antes desde el rol desde la continuación del bloqueo directo cortinar y ir hacia el aro o ocupando estos jugadores estos perdón estas situaciones interiores estas posiciones interiores luego de cortinar o incluso sin cortinar como vemos ahí uno contra uno de Luka Donzic esto los entrenadores de la NBA lo hacen mucho plantean situaciones de juego uno contra uno de Luka Donzic cómo queremos estar parados no importa el sistema no importa el sistema uno contra uno de Luka Donzic cómo tienen que estar posicionados los jugadores bueno Gafford vos tenés que estar en el Danker Lively vos tenés que estar en el Danker Jones vos tenés que cortar desde el lado opuesto para hacer una amenaza más de pase interior entonces tenemos un jugador en el Danker Jones que es el triplero de menor eficiencia cortando hacia el aro y dos tiradores y Luka juega uno contra uno si no tiene nada usted tiene cuatro opciones de pase a sus compañeros esto se hace muchísimo en situaciones puntuales entonces es interesante verlo cómo la insistencia de algo como los Alli Up genera estos espacios que al final uno termina caminando a una bandeja bueno te voy a hacer una pregunta tonta para ver para provocar quizás una reacción tuya porque tú como técnico defensivo no quieres que nadie anote que nadie te anote no importa cómo pero aquí te están poniendo literalmente dos venenos y te das cuenta que van a anotar o sea los puntos de inflotadora de Luka o Kyrie o te la siembran a espaldas dos temas acá primero no hay rotación hay alguien que se supone que ayude si Bober se compromete al frente y esa rotación ha estado fallando todo el tiempo en parte porque tiene un buen tirador en el otro lado y les cuesta un poquito de trabajo decir espérate quién va a rotar por mí pero hay falta hace falta de esa rotación y sobre todo que la próxima esté ahí para que esa persona diga no voy a rotar porque confío que mi compañero va a estar igual de atento y va a ir al otro costado cruzando la cancha si hace falta para marcar ese triple mi pregunta es si sabes que te van a notar la flotadora o la clavada escoges una para ese incidente un poquito sacar un poquito de casillas o quizás enfriar un poquito un aspecto del equipo ofensivo por ejemplo me quedo atrás para asegurarme que Lively y Gaffer no anoten a riesgo de que Luka te acabe marcando 50 puntos ¿cómo lo ves? si te asumes si te están matando de esa manera y te van a notar dos puntos de todas maneras ¿puedes escoger de qué manera te van a notar los dos puntos? bueno esta pregunta no es para nada tonta al contrario es la pregunta del básquetbol ¿qué elegimos? porque empezamos a ir para atrás elegimos la hundida la volcada o la flotadora no quiero ninguna no me interesa recibir ninguna bueno entonces ¿qué hacemos en el pick and roll? ¿dejamos que Luka vaya hacia media distancia o dejamos que vaya hacia la... no, no me gusta ninguna tampoco rotamos para que no haya pase interior y dejamos un tirador abierto tampoco me interesa mucho entonces es un poco es difícil porque Luka lee todas las situaciones es como decía Marcos es el mejor pasador para mí desde el skip pass de un lado hacia el otro de la cancha en la NBA es probablemente después de Nash ese jugador que más me gusta ver cómo lee las situaciones de pick and roll porque tiene esas mismas lecturas y puede puede anotar en cualquiera de ellas y puede pasar en cualquiera de ellas entonces esta es la gran pregunta del básquetbol ¿cómo hacemos para parar un tipo que puede leer todas estas situaciones? es muy difícil yo te puedo dar una visión de lo que vi estadísticamente a través de lo que pude ver cuando recopilé los videos algunas situaciones de atrape por ejemplo que serían en el principio de la acción para no tener que llegar a esa situación de estar en desventaja pero tampoco lo podés hacer todo el tiempo porque si vos atrapás todo el tiempo todo el tiempo vas a estar jugando en inferioridad numérica y en rotación y Luca puede ser peligroso ahí entonces yo creo que lo que lo que pueden llegar a ser los Minnesota es lo que dicen un poco los americanos de mix it up ¿no? mezcla vamos con atrape vamos luego con el drop vamos luego a salir al nivel de la cortina y luego volver vamos a lo que quiero decir es mezclar diferentes coberturas de la cortina directa diferentes rotaciones poner diferentes defensores con él jugar con un defensor más grande jugar con uno más rápido y ver qué es lo que lo puede ir complicando y también que nunca tenga la misma lectura porque ese es el problema cuando si todo el tiempo lee la misma situación él te termina castigando ¿no? acá lo que vamos a ver son situaciones situaciones de bloqueo directo justamente ¿sí Álvaro? no, continúa continúa no, bueno una acción una acción que fue clave en este partido es la acción de doble drag para los que no saben el doble drag es esta acción de dos cortinas directas para el mismo jugador a veces se juega sin el córner ocupado del mismo lado en este caso está Luca por ejemplo y acá lo que vemos es como estas acciones ¿no? de salir fuerte de intentar atrapar o hacer un hash en la cortina pero lo que vemos es la ocupación de los espacios ¿no? otra vez espaces interiores para definir acá lo mismo esa duda de Gobert lo está matando ¿no? hay que decidir si Gobert va a salir en el pick and roll o no va a salir porque creo que respondiendo también a tu pregunta no hizo ninguna de las dos porque no defendió el aro porque hubo 12 volcadas de alley-oop y tampoco paró la pelota entonces hay que un poco empezar a decidir eso ¿no? ¿qué es lo que tengo que hacer? ahí está la duda de Gobert y terminan siendo goles muy fáciles ¿no? entonces yo creo que hay que comprometer un poquito más a los internos de Minnesota no solo a Gobert no quiero que se vea algo malo con Gobert me parece un jugador espectacular desde el punto de vista defensivo pero sinceramente creo que hay que comprometer tanto a Nashrid como a Gobert como a Carl Anthony Towns bueno Towns a vos te gusta jugar perimetral y te gusta jugar de frente perfecto bueno en la defensa también vamos a atrapar vamos a salir agresivos vamos a jugar fuerte Nashrid lo mismo son jugadores que pueden hacerlo pueden hacer más que un drop el drop se le llama cuando el defensor interior espera dentro de la de la línea de tres puntos generalmente a la altura del tiro libre pero lo que vemos es que se está generando esa duda constante de si salir a Duca o Donsic o no y creo que hay que comprometerse un poco más con la pelota o poner más presión con los perimetrales y después el otro tema muy complicado para Minnesota es la comunicación vi muchos errores de comunicación y esto se vio claramente si ustedes ven la última jugada yo no creo que hayan querido cambiar esta es mi visión puede ser puede ser polémica pero yo no creo que hayan querido cambiar en la última situación del partido creo que quisieron atrapar y se terminó McDaniels enganchando en la cortina como estas situaciones y no sabemos si salir a la pelota o no salir a la pelota quedamos un poco en el medio y se generan estas situaciones de alley-oop constantes esta es mi visión yo no creo que hayan querido cambiar me pareció que dieron el cambio muy fácil con Gobert fue como una cortina un picanrol alto y cambiamos así como yo no creo yo creo que McDaniels quedó enganchado quedó quedó atrapado sí como esos picanrols del partido número 57 la temporada segunda noche noches consecutivas como uno más hay que mencionar que Lively sí barrió el piso con McDaniels o sea hizo un buen esfuerzo de sellarlo y dificultar cualquier intento de McDaniels de recuperarse y volver con Luka eso sí hay que mencionarlo y te agrego Álvaro la variabilidad justamente si se fijaron hay una situación que se llama slip que es cuando el cortinador en vez de colocar la cortina como siempre se usó hacer contacto pedir contacto cuando el cortinador va hacia la cortina y antes de hacer contacto con el defensor pongámosle McDaniels que esté defendiendo a Luka antes de hacer contacto se va rápido entonces eso es un poco lo que está haciendo Dallas en la ofensiva que es lo que no está haciendo Minnesota está manteniendo una cobertura y cuando quiso cambiar Dallas encontró la solución bueno querés salir agresivo bueno voy a hacer el slip me voy a ir rápido para Laro y cuando querés defender más pasivo te voy a cortinar fuerte y al final terminó haciendo una lucha de me voy para Laro no me voy para Laro paro la pelota no paro la pelota y Luka en esa duda no lo podés dejar jugar porque el tipo si hay algo que no tiene es dudas él ve un jugador solo se la pasa ve el Laro solo anota entonces no no podés jugar en esa duda tu constante en el video que mostraste coloca esa pantalla fantasma Lively da un paso y enseguida da la vuelta porque sabe que está acostumbrado en la práctica que si no no se vuelve la cabeza hacia el balón le vuelan la cabeza con un pase tiene que estar listo eso decían eso decían en San Antonio de Manu Ginobili prepárate porque por ahí viene en cualquier momento si no te pega en la cabeza pasemos al próximo video coach pasemos pasemos son situaciones que más que nada lo que queremos ver es esto la cantidad de 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 dudas que se generó en la defensiva de Minnesota bueno perfecto no ya estaba si creo que ya creo que ya han mostrado todos los videos iba a decir que podemos confirmar lo que lo que dijo Diego y este video lo vi esta mañana incluso le han hecho un close up a la cara de Jaden McDaniel cuando se da ese switch y la cara de 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 que esto no es lo que queríamos pero esto es lo que acaba de pasar es grandioso ver su cara de frustración de aquí voy a recibir un regaño porque no se supone que yo switchara esta cortina y no pude hacer nada si si estoy totalmente de acuerdo contigo es una risa nerviosa de como dejé que me pasara esto el entrenador me va me va a dar un sermón de aquellos exacto ahora volviendo a Luca Luca ve que viene Gobert está también jugando no solamente contra Gobert sino contra el reloj tratando de quitarle un poquito más de tiempo al reloj y creo que en ese momento la lectura de Luca era me quita el triple o no me quita el triple o no porque estamos perdiendo por dos y creo que su drible inicial más que zafarse encima a Gobert era ver la intención de Gobert y cuando vio que Gobert estaba marcando un posible doble ok step back el paso retirada que requiere aparte de que es una lectura de microsegundos de tu tener una capacidad de que el tiempo frene y vaya más lento y también una confianza tremenda en ese triple o sea tremenda porque se te va la vida que de nuevo hay que tener ese jugador hay que tener muy pocos tienen ese tipo de esta combinación de y luego yo creo que también un elemento importante al final que hay que mencionarlo en un momento en toda esta vorágine en estos pocos segundos pienso espérate este es el jugador defensivo del año tengo que meter esta canasta una cuestión de reputación aquí hay muchos juegos para mí personalmente aparte claro mi equipo esta la tengo que meter yo fue algo espectacular todo ese juego y no de nuevo Rudy Gobert termina muchas veces en situaciones donde la gente se burla de él y Rudy Gobert hizo lo que hizo quizás su único error para mí es decidir ¿sabes qué? si me mete el doble vamos a pasar el tiempo extra ¿qué me metan el doble? ya dieron la orden no hará falta ¿no? y quizás eso fue el único error y lo digo yo ahora después al día después dos días después de haberlo pensado ¿no? para qué le dio un triple si el triple era el único que mataba este equipo pero bueno hizo lo que tuvo que hacer pero lo de Lucas fue algo serio eso sí este exabrupto final para mí estuvo de más innecesario sé que es un chico joven sé que tiene un montón de tensión encima ahí está Lively tratando de calmarlo pero esto esto es increíble esto que digo ahí está el gesto el gesto de Gide Magdalena que estamos hablando no tendría que haber hecho eso ¿eh? ese fue el gesto todo el mundo me dijo no cambio cambio yo no creo que hubiesen querido cambiar no creo que haya sido la orden igual para amenizar este momento pensemos en la situación si yo tengo que elegir como como quiero que defina el partido yo estoy de acuerdo con Álvaro que me gustaría que hubiese ido hacia dos puntos ¿no? pero y el puño el puño el puño el puño como diciendo la embarré pero pero si el tiro tiene que ser un tiro contestado por el jugador defensivo del año dando cuatro, cinco, seis piques en el lugar con la mano arriba tampoco es un tiro uno lo piensa así en frío y dice bueno tengo un jugador el jugador más grande mejor defensivo del año con un wingspan y un alcance con las manos increíble contestando un tiro de tres puntos picando cuatro, cinco veces en el lugar con una dos entre piernas y un step back ¿es un tiro malo para el final del partido? no es una bandeja al lado del largo no es un triple liberado del mejor tirador del equipo el problema es que es Luca ese es el problema ese es el problema que tiene Minnesota es el problema de Luca sí bueno quiero repasar un par de gráficas algo de Minnesota que quiero destacar es cómo a Minnesota le ha estado cayendo su eficiencia defensiva este es el equipo que se considera el mejor equipo defensivo que hay en toda la NBA pero les voy a hacer una pregunta ¿no es Dallas el mejor equipo defensivo en este momento? en toda la NBA sobre todo en los playoffs bueno en los últimos 20 partidos Dallas tenía la mejor defensiva y la de Timberwolves que terminó primera globalmente terminó octava en la recta final de la temporada el último cuarto de temporada sí octava que no es segunda no es tercera octava en la primera vuelta obviamente contra mejores equipos de mayor capacidad la de Mavericks de 16 equipos será la cuarta de 16 equipos la de Timberwolves era la novena con una cifra que aumentó de 110 a 113 puntos permitidos por 100 posesiones semifinal de conferencia sí hay solamente ocho equipos estuvo tercero Mavericks detrás de ellos muy cerquita básicamente empatados el equipo de Timberwolves y luego en esta final de conferencia una diferencia importante hay cuatro equipos la defensiva número uno es la de Dallas no es la de Minnesota la número dos es la de Minnesota me pregunto hemos hablado de Luca de Kyrie de los puentes aéreos de todo lo que hace ofensivamente este equipo como está sacando de casillas la defensiva de Minnesota que produce estos números de la final de conferencia pero quizás estamos subestimando la defensiva de Dallas Marcos sí estoy de acuerdo 100% y el hecho de que la manera que confeccionaron este equipo específicamente en la fecha límite de cambio para traer esa movida de PJ Washington y de Daniel Gafford fue consciente de que era importante conseguir más jugadores defensivos claro se pueden dar ese lujo en cierta medida porque tienen a un Luca Donchich y un Kyrie Irving que tienen tanta responsabilidad ofensiva que pueden escoger jugadores que sean más finishers jugadores que terminen jugadas sin que necesariamente tengan que crearla y Diego mencionó ahorita el valor de Derrick Jones Jr un jugador que si tú le das la bola y le dices crea ofensivo uno contra uno pues probablemente va a lucir peor que Obi Topping como estábamos hablando ahorita sin embargo si tú lo pones en el dunker spot o lo paras en la esquina en el triple que nunca ha sido su fortaleza pero en este caso está tirando prácticamente solo vi una estadística que cuando Derrick Jones coge el pase de la esquina de Luca O'Kairi está promediando casi 4 segundos en lo que un defensor llega a donde él tiene el tiempo de la vida para hacer ese triple así que con eso puede cogerlo con calma pensar en su mecánica y jugadores como Josh Green todos estos jugadores muy valiosos en el lado defensivo yo creo que han sido vital y quiero resaltar Luca Donchich ya sea por falta de concentración o por vagancia los primeros tres periodos no es muy bueno defensivamente en el cuarto periodo específicamente en ese primer partido jugó espectacular y la jugada que prácticamente seguía el juego fue donde se quedó entre medio de ese aliupi termina alzando la bola y tumbando el pase que era un puente aéreo a Rudi Gober así que él tiene la capacidad tal vez no tiene las habilidades físicas para defender pero tiene el intelecto y cuando pone ese interés yo creo que lo hace muy bien también y Kyrie tú lo mencionabas en esa primera ronda el trabajo que hizo Kyrie contra James Harden defensivamente fue espectacular así que los jugadores tienen y las fichas las movidas en la fecha límite de cambio fueron magníficas para mejorar su defensa no sin duda y yo creo que movimiento lateral no lo tiene a veces se pierde en la línea de fondo sí pero ha mejorado Luka Doncic defensivamente en múltiples aspectos es el que se encarga es el pivot del equipo es el que se encarga de cantarle a sus compañeros que están afuera en el perímetro lo que está pasando a sus espaldas y lo que viene ¿por qué? porque él lo ve ofensivamente él conoce lo que es el contrario a veces mejor que el contrario y le está cantando lo que viene y lo que tienen que hacer esas funciones muy importantes solamente lo hace el pivot el que está atrás lo está haciendo Luka muchas veces en este caso y la otra cosa es que está cerrando el tirador y a veces le meten la canasta no importa y no llega a tiempo y no es el tipo no es el corre caminos pero eso no lo hacía antes Coach como lo está haciendo ahora como que alguien le llegó y le dijo ¿quieres ganar un campeonato? ponte las pilas sí totalmente totalmente yo creo que defiende con el IQ defiende con la inteligencia que tiene para para ver esas situaciones ¿no? a la Lebron James sin el físico de Lebron James pero sabiendo lo que se viene es mucho más fácil defender y creo que en estas instancias de playoff donde todos los equipos intentan jugar a su a su fuerte Luka tiene clarísimo dónde 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 tiene que estar parado en defensa incluso una situación que ejemplifica esto a él muchas veces lo quieren lo quieren comprometer con la defensa de las cortinas o lo quieren atacar poniéndolo en situaciones donde tenga que defender de pick and roll y lo que vi muchas veces en este partido fue cómo cambiaba antes de antes de ir a defender la cortina cambiaba con otro compañero para que ese compañero al final terminara defendiendo la acción de cortina o sea adelantándose un paso a lo que quiere hacer el equipo rival entonces claramente como lo dijo marco es excelente y agrego eso nomás defiende con el IQ y el que tiene es elevado y hablando de ejecutoria y cabeza fría yo creo que me imagino cuando esté en defensiva Luka es como cambiar de esloveno al castellano o al inglés tiene que pensar un poquito distinto a lo que está acostumbrado cuando él tiene el balón en la mano lo tiene el contrario pero sé lo que van a hacer y tengo que traducir un poquito lo que hacen en órdenes a mis compañeros y ya es trilingüe el chico por lo menos que yo sepa domina tres idiomas está mirando quizás un cuarto que es este idioma defensivo por último el clutch la chiquita momentos definitorios en esta serie hemos tenido dos partidos con ese tipo de situación y francamente Minnesota no ha quedado muy bien como pueden ver obviamente es un espejo el uno del otro la eficiencia ofensiva de Dallas es la eficiencia defensiva de Minnesota y lo hacemos aquí eso no es por mitad es Dallas por un lado en la columna izquierda y Minnesota en el otro Dallas con más 16 por 100 posesiones ejecutando en momentos de últimos cinco minutos diferencia de cinco puntos o menos mientras que Minnesota menos 16 en esas situaciones es un problema para Minnesota ejecutar lo vimos con Anne Edwards y sus problemas lo vimos con la selección de tiros al final la solución hasta ahora había sido traer a Mike Conley Jr. que está un poquito tocado del gemelo de la pantorrilla coach eso no se puede solucionar de la noche a la mañana ¿no? No, no se soluciona de la noche a la mañana esto lleva un trabajo ¿no? es como te decía hoy organización no solo tener los jugadores y tener el personal sino que poder poder generar esas situaciones específicas y lo que te decía yo estas cosas se entrenan este uno contra uno de de Luca con Gobert terminó en un step back pero si Luca hubiese querido atacar hacia el aro todo el mundo sabía dónde estar posicionado en la cancha eso te lo aseguro entonces eso lleva mucho tiempo y lo otro que para mí es fundamental es que Dallas tiene dos creadores de juego y Minnesota tiene solo a Conley porque Anthony Edwards puede crear juego pero es un finalizador él es un desnotador él va a intentar penetrar hacia el aro hay tuvo muchos problemas para descargar la pelota para generar juego Luca y Kyrie son dos creadores de juego juegan el pick and roll toman las decisiones pueden asistir pueden anotar pueden leer estas situaciones como decíamos con el IQ y tomar la decisión correcta y Minnesota el único creador de juego natural si se quiere para ponerle una palabra natural es Conley es el base del equipo el resto son terminadores de la jugada Nasrith terminó con tiros de tres puntos Rui Gobert termina cerca del aro Anthony Edwards penetra juega en contraataque ataca al aro entonces creo que les va a costar mucho este tema del clutch si no ponen la pelota en las manos donde la tienen que poner en la mejor situación posible y si no dejar que Conley tome la decisión de quién es el que va a terminar de los quién de los otros cuatro va a terminar la jugada pero que el jugador más inteligente tenga la pelota en la mano porque en estas situaciones es fundamental bueno me imagino que a Conley le van a dar el tratamiento que le dan a Luca doble marca emboscada quitarle el balón de las manos que nos mate otro porque los demás son no están listos para esto y te das cuenta también que la diferencia en experiencia y años en NBA entre Donchich y Edwards en algún momento esperemos que Edwards tenga este tipo de jugador que reconozca todo y pueda mover las fichas en el tablero se está notando en esta serie que no está para eso todavía que le falta que es mollero y fuerza y es pasión y capacidad pero no está descifrando situaciones e inclusive cuando lo atrapan se siente hasta un poquito nervioso usualmente cuando ves a Luca que lo atrapan es como que se le salen los colmillos me atraparon a ver como los voy a destrozar o sea me han cerrado esta puerta pero me han abierto tres o cuatro más a ver cuál de ellas escojo Dani todavía Anthony Edwards está como que espérate me atraparon me quitaron la bola bueno déjame buscar un alivio acá voy a soltar el balón a ver y después pienso lo que va a pasar esa manera de proyectarse viene para Anthony Edwards no está en esta serie la pregunta es si lo puede conseguir en un santiamén y tú ¡estás en ritmo!